Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, soy Nicolás y les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con varita mágica y selección rápida para que hagan las mejores selecciones. En los siguientes videos van a poder encontrar tutoriales de cómo borrar fondo blanco con la varita mágica, cómo borrar un fondo blanco difícil y un fondo blanco muy difícil con la varita mágica y con la herramienta de selección rápida también, hacer una selección y eliminación del fondo de forma muy rápida. Además les voy a dar consejos de cómo combinar o las mejores combinaciones con otras herramientas alternativas a la varita mágica y complementarias que son totalmente esenciales para hacer selecciones impresionantes. Además les voy a dar algunos consejos para que puedan activar en la barra de herramientas la varita mágica y seleccionarla usando solamente el teclado y la combinación de teclados para elegir la herramienta que ustedes desean elegir, porque hay veces que no nos toca. Y también si perdieron de vista la varita mágica, cómo encontrarla fácilmente, entre otras cosas más para entender cómo sirve y bien cómo usarla. Así que si están listos los espero en los próximos videos que siguen a continuación, en los cuales trabajamos con los ejercicios que ven en pantalla. Cada uno tiene una complejidad distinta y usamos recursos diferentes. Así que no se olviden suscribirse, les recomiendo que sigan el paso a paso con las imágenes que les adjunto en cada video, así de esa forma pueden entender bien el uso de la herramienta. Si están listos, pasamos a la acción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!